Dime que aún crees en un beso, dime que no es verdad Que tú piensas en mis besos, que no quieres olvidar Como le digo a mi recuerdo, que no te pienso más Como le explico a mi cuerpo, que no te vuelva a tocar Desde un letto comienza, a través de tu vida, un ritmo no nido a tu montes Un camino que piste, me llame el egoísmo, perdón de las alas, perdón de la oscuridad Perdóname, voy a perderte a querer, aunque sea una noche sola, una noche más Perdóname, voy a perder, aunque sea una noche más Perdóname, voy a perder, aunque sea una noche muy bien Perdóname, voy a perder, aunque sea una noche más Quiero que me perdones, amor, todo aquello que dirías los dos Perdóname, voy a perder, aunque sea una noche más Perdóname, voy a perder, aunque sea una noche más Perdóname, voy a perder, aunque sea una noche más ¿Puedo perder, aunque sea una noche más? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video